El despacho municipal de Zipacapa, nuestro querido municipio, reciba un cordial saludo. En este momento tenemos una información de mucha importancia para ustedes, para todo el mundo, quienes nos ven a nivel internacional y también especialmente la información va directamente para el pueblo zipacapense. Tenemos aquí ya la máxima autoridad en el despacho municipal y le dejamos ya las palabras con él para que el informe especial para todos ustedes. Bienvenido, señor alcalde. Muchas gracias, señores de la prensa, por acudir a nuestra invitación. Es necesario y urgente informarle a nuestro pueblo, tanto nacionales como los que se radican en el extranjero, para que estén bien enterados sobre las últimas decisiones que se tomaron a raíz de la reunión que tuvimos el día de ayer, conjuntamente con las instituciones de gobierno, la sociedad civil y la iglesia, porque es necesario que cada acción que se está tomando a nivel interno de nuestro municipio, pues que sea consensuado con todos los entes, con todos los actores que estamos dirigiendo esta situación acá en nuestro municipio. En ese sentido, agradecerles a ustedes por ese llamado que les hicimos estar aquí presentes para que por su medio se transmita a todos los vecinos de las decisiones que hemos tomado. En ese sentido, voy a dar a conocer entonces que la primera acción que se tomó ayer es cerrar las dos plazas, tanto la del día viernes acá en la población, como la plaza 3 de mayo el día lunes. ¿Por qué razón? Porque esta semana, la otra y la siguiente, estamos prácticamente en una situación sumamente complicada. Los técnicos, los médicos, le llaman que estamos en el tiempo en donde la pandemia registra el pico y donde registra la mayor peligrosidad para el tema de la contaminación. Sabemos que el cerrar la plaza, los mercados, es una situación complicada, tanto para nosotros como para los vecinos que vienen a vender y los que vienen a comprar, porque día a día de ahí se agencian de esos centavos, sin embargo, es necesario para evitar la aglomeración. Eso es lo que estamos evitando, la aglomeración. Y sabemos que esta decisión perjudica, por supuesto que perjudica, pero también lo estamos haciendo para salvaguardar la vida de todos nuestros vecinos. Es decir, evitar que no se den esas aglomeraciones. Entonces, estamos contribuyendo con que no se contaminen. Entonces, debemos dejar bien claro que el día viernes y día lunes no habrá plazas. Sin embargo, del día en tres semanas, y háblese de lunes, martes, miércoles, jueves, domingo y sábado, aquí en la población permanece abierto el mercado. No hay ningún inconveniente para que vengan a hacer sus ventas. Los días viernes y lunes sí queda bien claro que se cierra en su totalidad las plazas. Ahora bien, también hemos tomado la decisión y se ha creado una comisión de alto nivel que está coordinada por el señor gobernador, este servidor de ustedes, y como ente rector, el Ministerio de Salud. ¿En qué consiste esta comisión de alto nivel? Esta comisión consiste que está, a partir del día de ayer, trabajando las 24 horas, atendiendo cualquier emergencia que se esté dando aquí en nuestro municipio. Hemos puesto como municipalidad a disposición los vehículos, la ambulancia, y estamos dotando de equipo, estamos apoyando ahí con alcohol gel, estamos apoyando con algunas bombas de fumigación, estamos próximos a adquirir un lote de mascarillas para ayudar a nuestra población, y en fin, nos hemos involucrado prácticamente tanto el personal de la municipalidad, como el CAP, como la PNC y COCODE, autoridades comunitarias, nos hemos integrado en esta comisión para darle viabilidad a cualquier contingencia que se presente, no importa la hora. Y sobre todo, también le estamos dando una atención especial a todos nuestros vecinos, a nuestros paisanos que están siendo deportados, tenemos una comunicación directa con el señor gobernador. Así es que hago ese llamado de nuevo a nuestro vecino, que por favor nos ayuden, que nos apoyen todas las medidas que estamos implementando, y hacerles ese llamado sinceramente como su alcalde, que estoy a sus órdenes, que estoy para salir de las 24 horas, y que cumplamos con la disposición del señor presidente, que nos quedemos en nuestras casas, que no salgan nuestros hijos. Si vamos a salir a hacer una compra, salgamos solo nosotros los adultos, y vayamos a comprar estrictamente lo necesario, lo que realmente nos hace falta, porque si no colaboramos con quedarnos en nuestras casas, definitivamente nos exponemos al contagio de esta pandemia. De manera pues que vecinos y pacapense, estamos trabajando, estamos prestos a ayudarles, estamos prestos a la disposición del señor presidente de la República, en cuanto a los alimentos, no sabemos cuáles van a ser los lineamientos que se van a manejar, pero estamos aquí esperando que el señor presidente nos diga cuál será la estrategia para distribuir los alimentos que han estado mencionando como política de gobierno desde allá de Guatemala. Es oportuno aclararles a nuestro vecino, que hemos coordinado al señor gobernador, que el día lunes se van a reforzar los elementos de la PNC, porque sabemos que es una plaza sumamente grande, entonces vamos a ver refuerzos de la policía. Y también el señor gobernador está coordinando para enviar algunos elementos del ejército para que conjuntamente con PNC y autoridades comunitarias se pueda evitar que se lleve a cabo la plaza. Un saludo muy respetuoso a todos los vecinos, estoy consciente de todo lo que está sucediendo, pero sobre todo mandarles un saludo muy, muy cariñoso, especial a todos nuestros cipacapenses que radican en el extranjero, decirles que aquí estamos haciendo todo lo posible para evitar que nos contagiemos y ustedes también desearles todo lo mejor y que Dios nuestro señor también nos proteja desde allá donde ustedes nos están escuchando y donde nos están viendo, también a ustedes desearles que tengan ese cuidado, que cumpla con las restricciones que se dan, porque solo de esa manera vamos a lograr superar esta crisis. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Para todos ustedes, reportor Ramón Bautista y en cámara Héctor Méndez para todos los medios locales e internacionales, especialmente para Zipa TV. Cuídense mucho.